Dicen que mañana tiene informe... Ahí está, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, esta es la visión en medio de este hermoso. No, 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 no. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Peruano Informado, un canal en donde encontrarás las últimas noticias del ámbito nacional. Acompáñame en la siguiente nota. El conductor del canal oficial de la Liga 1 no tomó en cuenta que por seguir a la delegación victoriana había ingresado al carril de uso exclusivo para el transporte del Metropolitano, violando la disposición municipal que los hace sujetos de una importante multa. Martín Casana, conductor de la previa entre Alianza Lima y Deportivo Municipal, se percató del incidente cuando vio descender a un efectivo policial de la patrulla que escoltaba al equipo victoriano por la avenida Alfonso Ugarte con dirección al estadio ubicado en San Martín de Porres. De la intervención que ya era comentada por los usuarios en redes sociales que viralizaron la situación desde Twitter. Farfán jugando en el Gallardo, también. Sacamos de todo, sacamos temas de todo, ¿no? Ah, y se van a dar las crónicas, las salidas. El productor ya se emocionó con la crónica que va a hacer Martín Casano. Me gusta, totalmente. De arranque comprometido, eso, eso. Dicen que mañana tiene informe. Ahí está, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, esta televisión en vivo y es hermoso, a ver. Vamos a regresar en instantes porque seguida el bus de Alianza trae todo, trae todo. El trayecto de bus victoriano siguió sin contratiempos hasta su destino en el estadio Alberto Gallardo, donde Alianza Lima conseguiría su primer triunfo del campeonato con debut y gol de Jefferson Farfán por la segunda fecha de la Liga 1. ¿Y tú crees que la policía actuó correctamente con los reporteros? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.